¿Qué pasa con el Consejo Liberante? Donde está clara la responsabilidad y la ejecución del transporte público con respecto al ejecutivo. Entonces en este sentido nosotros vamos a acompañar en todo lo que sea necesario para destrabar este conflicto, pero lógicamente no podemos tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Pero sí considero que mientras pelean dos sectores, ambos públicos, si bien uno es público pero con intereses privados, el que termina sufriendo siempre es la gente. Y en este sentido creo que hay que terminar con esa pelea de ver quién es el que gane y quién es el que pierde, sino que acá los únicos que deben ganar es la gente. Y en este sentido yo creo que no se trata de ver quién es más macho, sino que se trata de saber cuál es la forma de mejorar el transporte público en el ámbito de la ciudad de Posada. En eso sí le he pedido al Intendente que haga lo que tenga que hacer, pero que garantice que el transporte público funcione para que los usuarios no sufran grandes pérdidas, tanto en la economía como también en comodidades que deberían ser garantizadas por el propio Estado.